¡Venidia Juárez! ¡Esta es tu judía! ¡Venidia Juárez! 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 ¡Aquí la alma que ya no sé que le hagan! ¡Atránsito el peregrano! ¡Buenos horas, mil horas como un caerón! ¡Todo te encaste de mirando! ¡Me dijiste no! ¡Este a un bombaro! ¡Cama de miedo! ¡Ah! ¡Vece Vilel, carácter! ¡Vece Vilel, carácter! ¡Con la favora de la vida! ¡Velía, flores! ¡Rupita! ¡Y Vicky Sánchez! ¡Vzca la naturalezaопросa de viajar! ¡Ti lomas como un carro! ¡No te voy a dejar de que viena! ¡rän perde el riz que loco! ¡Es tan那麼 gado! ¡Ya no te quiero! ¡Se han recibido por license o navigation ¡ before and the war collected, Te lo imaginabias! ¡Sí, no es ocurra wide it goes! ¡Vamos a un día lomo! ¡Te debo volver el mandarón! ¡Vos estás tan vieja! ¡Como la tienda y el riqueador! ¡Vos estás tan blanca! ¡Que ya no sé qué sé! ¡La tienda que no te da más ahora! ¡Tiene dos horas! ¡Mil horas! ¡Todo vuelo a la tienda! ¡Todo vuelo a la tienda! ¡Vamos a la tienda que me miras! ¡Este lomo! ¡Que está a tu lado! ¡Que ya te lo habilen! Y seguimos en la tienda. ¡ливor Rexón! ¡Corre para la tienda! Señoras y señores, este tema, no sé que se lo saben y no van a cantar. ¡Téjate! ¡Téjate! ¡Abra tus ojos! ¡Cuídate arriba! ¡ uhm, linda cada tema, que hubiere la privada! Una tendencia en el camino, una botella de visión, 실�ima de mi mirada, una vez des dollarada, una cara en el recibeundio, una vida en el coche, un amido en el coche unero... Quiero que eres el primero, tu cabello es el reloj Tengo que bajar un dinero, tu palma no te va a cerrar Tengo que bajar todo el cielo, y la tierra del reloj Y me da la sensación buena, que no hay lección a dos Y me da la sensación buena, oler, dame a tus ojos Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas La tierra del fielt de la vida, armando a tus ojos Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas La tierra del fielt de la vida Oye, bailemos y sacumb forskrullos Fervello! Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ele Montoya! ¡Ele Montoya!